La alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico se activa a través de la pantalla multifunción. El sistema detecta las señales de límite de velocidad al borde de la carretera y muestra el límite de velocidad en el cuadro de instrumentos. En el caso de que se supere el límite, una advertencia visual le alertará. Cuando el limitador de velocidad está en funcionamiento, puede ajustar el límite de velocidad a la velocidad mostrada por el sistema.